Queridos amiguitos de Brawl Stars, he completado el Brawl Pass sin darme cuenta He estado yo haciendo misiones con esto de que llegó la nueva Brawler Willow y todo eso Y su misión de mil fichas, pues sin querer he completado el pase Entro a la tienda a ver que tenemos, pero vamos a desbloquear por supuestísimo a RT Carbessy Que es una skin tremendamente chula, la verdad que a mi me gusta muchísimo Y además también podemos ir desbloqueando ya sus reacciones, las de este Brawler Así que vamos a pillarlas, aquí está RT Gotita que está muy chulo Aquí tenemos RT que está guapísimo, se para la cabeza de las tiernas, esa me ha gustado muchísimo Y ahora empezamos con las reacciones de RT Carbessy que la verdad que es una reacción bastante guapa Una reacción digo yo, una skin bastante guapa, la verdad que me gusta mucho porque además cambia muchísimo Sus básicos, su super es una auténtica pasada y bueno lo que vamos a hacer es reventar con RT Antes de que sea buff nerfeado porque ya sabéis que los nuevos Brawlers cuando salen están rotísimos Y luego pues esto que es, está rarísima, yo no entiendo lo que es esto Esta no me ha gustado, vale, no tiene cara, no sé lo que era eso Vale, aquí está dando un like como a vosotros al vídeo por supuestísimo Y aquí la gotita por supuesto que está guapísima Esta tiene que estar tremenda porque Dios, esta está guapísima, o sea esta hay que activarla Pero ya, y ya tenemos aquí la skin de RT Carbessy o Artie, yo no sé ya como llamarlo la verdad En español RT o en inglés Artie, la verdad que está muy guapo así que vamos a activarlo Ya que hemos completado el Brawl Pass y hacemos unas misioncitas para conseguir pues más cositas De aquí del final para, si sale un nuevo Brawler, pues si sale un nuevo Brawler pues mira tenemos ahí créditos Tengo misiones en Brawl Cesto y además sabéis que este modo a mí me encanta Así que a ver que tal me va con esta Max y esta Bonnie, creo que son dos Brawlers buenísimas Así que vamos al ataque, vamos, vamos, vamos Cuidadito, el game se quedó a nada y ya está reventadísimo Cuidado con este, como me ponga yo el modo Jack y verás tú, modo Jack activado, modo Jack activado No te vayas, no te vayas, ah se me estaba yendo demasiado la canasta Buah, buah, no pasa nada, venga, 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 venga Cuidado con el Edgar, salto, los tengo aquí eh, me vuelvo Toma, toma, ha vuelto con mi gache Y el otro también sufrió daño pero en serio, uff, necesitaba super ayuda Pero acabo de marcarme ahí, unas Kiris que los super flipas ¿Qué hacen parados? ¿Qué hacen parados? ¡Ah! Vale, qué bien, pensé que iba a ser un triple pero me sirve Pensé que era triple, os lo digo que pensé que era triple Cuidado que el Edgar Sarta ya nos la lía, el Edgar Sarta y nos la lía Eh, está mortisimi, está mortisimi, este también Vamos, 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 están mortísimos, no os preocupéis que están mortísimos Eh, vale, yo voy a tirar otra vez, a ver qué tal ¡Ah! ¡Ay, qué susto! Nita, ¿qué haces? Nita está ahí, loquita perdida, jugando, dando botes Ella sabrá a qué juega ya sola Vale, eh, venga, que me activo modo ya aquí por si acaso Que los veo aquí pasando con mucha energía Y ya estaría, chicos Yo creo que esto es una victory que flipas Esto es una victory que flipas con este carmesí Que mira qué guapa está esta Este, este, un básico, o sea, perdona Está tremendo Vale Eh, me quedé sola, vamos a ver si el Edgar no me mata Y me da tiempo a marcar ¡Woohoo! ¡Qué victorito, Paul! Obvio que sigo con el mismo equipo Porque todos lo hemos dado a volver a jugar Porque, bueno, la verdad que yo me he divertido mucho con ellas Ojo, cuidado, que tienen EMP y Amber Eh, dos brawlers que flipas en el otro equipo Flipas, ¿sabes? Y un squeaky patata Que está, está gracioso, la verdad, el squeaky patata Yo me activo cuando ya aquí Y por aquí ya no pasa Ni Dios Venga ya, hombre Vamos, que queda aquí Vamos, vamos ¿Qué hace esta parada? ¿Me pasáis el balón, amigui? Pásamelo, pásamelo, pásamelo Ojo, que no he puesto ni una reacción, eh Eh, ahí ¡Ah! No, es un fuerte, pero un trozo, tío Jolín, tío Yo quería marcar un triple, pero bueno Elita, Elita No empieces a pasar por delante Que luego no ven los Los suscriptores no ven Porque tú estás pasando por delante Pero bueno No sé si ahí sigue No, parece que no Vale Cuidadito, cuidadito Que esta gente está muy rota Vale Uf Amber Me está orientando bastante Vale Me voy a poner el modo Jackie Pero ahora Vale Vale, lo voy a guardar Porque creo que podemos ganar Buenísimo Vale, vamos a ver si me puedo poner Mi modo Jackie Modo Jackie ha esquivado Ah Vale He reventado a la Veré Uf, no quiero morir No quiero morir No Murieron mis piernas Venga, Bonnie Que tú puedes marcar ahí Una canasta Y otra victory Y voy a ver si quieren seguir jugando Porque la verdad Bueno, ya he hecho la misión Pero si ellas quieren Yo también Pues venga Seguimos Ahora va a ser Boost Eh, un equipo Uf Uf Mucho, mucho tan Que aquí veo yo, eh Vamos, amigas Uf ¿Lista están mis piernecitas? ¿Ya aquí quiere dormir? No Pero no Eh, no Jugar No Dormir Claro, ella también quiere jugar A ver Que ella también quiere jugar ¿Qué quieres, hija? Me está cogiendo el pelo Me está cogiendo el pelo Ostras Una super mech Pero yo voy a marcar ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Me quitó! ¡Uf! ¡Dios! Le dio tiempo a tirar Pero, madre mía Lo gasté todo con él, eh Lo gasté todo con él Madre mía Qué mamadísimo Adiós Dame Jejeje Nita, déjame el pelo Por favor Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué hace? Están raros estos, eh Eh, ¿qué hace este Buster? Vale Cuidado, eh Cuidado Que está super mech otra vez Cuidado con super mech ¡Oh! Madre mía Mi modo ya aquí En serio Esto es brutal Es que a ti te reviento también ¿Qué te crees, hombre? ¿Qué te crees? ¿Max quiere marcar ella? Pues vale Me sirve Me sirve Porque ha marcado Vamos Vamos ¡Ah! ¡Hala! Madre mía Esto está demasiado, eh Esto está demasiado ¡Ah! Me da tiempo a tirar ¡Sí! Hemos calostado Hemos calostado Voy a dejar mis piernas ahí Dios, Dios, Dios Decidme que no está Tremendamente roto Este Brogler ¿Perdona? O sea, es que esto no es normal Esto no es normal ¡Tira antes de que te maten! ¡Ah! No entró, tío ¡Qué F! No entró Vale, no pasa nada Porque tengo otra vez Súper cargada y todo ¿Sabes? Que yo me dejo aquí mis piernas Toma, ya está Víctor y se acabó la partida ¡Increíble! Ahora he puesto balumbrón Y es un mapa súper abierto Pero es que de verdad Me encantan estos Brawlers Nuevos que están sacando últimamente Que tienen rango lejano Rango de cerca Todo O sea, sirve para todo Madre mía Que nos abra zona Eh... En fin, he mandado el balón atrás Con 3 ¡Ah! No quiero morirme, tío Vale, cuidado Que me mata el Gustavo, eh Venga, venga Esto puede ser gol Esto puede ser gol ¡Ah! No le estoy llegando No le estoy llegando Madre mía ¡Nanane! ¡Qué golazo! Venga, pues ahora otro, ¿vale? Ahora otro ¡Hala! Y tenemos velocidad ¡Ah! ¡Ah! Pero... Pero... ¿A qué se debe ese lagazo? ¿Alguien me lo explica? ¿A qué se debe estar ese lagazo? Madre mía el lagazo Vale, vamos porque Esto lo tenemos, ¿eh? Esto lo tenemos, amigos Esto lo tenemos ¡Ja, ja! Me volví Me volví Esto ha parecido muy 8 bits, ¿no? ¿No creéis que ha parecido muy 8 bits? Yo también lo creo Creo que ha sido muy 8 bits ¡Jolín, tío! El sangue ese... No sé Vale, ya está Está muertísimo ¡Venga, amigo! A ver si podemos subir un poco Venga ¿Dónde está el Gustavo? El Gustavito este Lo veas, ¿eh? El Gustavito Bueno, vamos ganando Hay que estar tranquilos Tienen puro tanque, ¿eh? O sea, es que son puro tanque Quita, hombre Venga, venga, venga Uy, casi se mete Max Casi se mete Max ¡Amiga! ¡Ayúdame! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Toma! ¡Qué gola soy el Panty! No me lo puedo creer ¡Suscríbete! ¡Ayúdame!